La banda cumbia pera y todo el mundo que esté contento esta noche con la mano Arriba, 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 arriba y dice el ritmo de yev, 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 yev Vámonos a bailar señores, se llama Virgen Poblana, o cumbia ¿Dónde están? Esto es Desensión de la Cumbia Que va para todas las bandas solideras, de Puebla, de Saritana Y de Carmo, compañeros Para toda la banda de república solidera esta noche Ahí está para todas las bandas solideras, compadre Para que lo bailes, lo goces ¡Sabor! Voy a la cumbia ¡Vosa la cumbia y dice! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!